Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Erika y hoy les voy a mostrar mi colección de perfumes Boucheron y al final les voy a contar cuál es el que tengo en mi lista de deseos. Así que quédense hasta el final del video para saber cuál está como que ahí, lo tengo ahí como que ya lo quiero comprar. Empezamos con este que me gusta muchísimo. Yo tengo la versión de viaje, la versión que uno puede llevar en la cartera, a todos lados. Y estoy hablando de Catre, de Boucheron. Este perfume es un eau de parfum. Yo lo tengo, como les dije, en 7,5 mililitros. Este perfume es riquísimo. Es súper, súper elegante. Es muy femenino. Un floral blanco, un poquito como cítrico. Siento que este perfume, bueno, voy a dejar la imagen aquí para que la puedan ver bien. Pero este es como que un perfume para ir al trabajo, incluso para un bautizo, para una boda, quedaría excelente. Tampoco este incomodaría a nadie porque no es como que excesivamente fuerte, pero sí tiene mucha presencia. Ojo con eso. Un perfume que sí, cuando llegas, te van a sentir. O sea, van a sentir tu perfume, tu aroma. Y sé que a muchas chicas les gusta este Catre de Boucheron. Les gusta muchísimo. Y la verdad que ahora ya sé por qué. Algún día compraré el más grande. No lo sé. Por ahora me sirve bastante bien esta versión que es de cartera. Y ahora me gustaría que ustedes me comenten abajo en la caja de comentarios si tienen este en su colección y qué tal les parece. ¿Les dura bien? ¿No les dura bien? Porque a mí particularmente me dura bastante bien, como unas 8 horas. También proyecta bien. O sea, súper bueno el perfume. Bien recomendado. Del 1 al 10 le daría un 8 a este perfume. Un 8. Sí voy a calificar también los otros para que sea un video más dinámico. Continúo con otro que también es de Catre. Pero esta es otra versión. Y esta es mi más reciente compra. Estoy hablando de Catre Absolute Denny. Miren la botella que es súper bonita. Me gusta mucho la botella. Igual tiene la tapa como si fuese un anillo. ¿Ves? Sube. Acá se tapa y baja. Y atomizas. O sea, es súper bonito. Es muy elegante. Y me gusta que el fondo sea más oscuro. Porque da a entender que este perfume es un poquito más oriental. ¿Ok? Las notas de este son abatonca. Tiene pimienta rosa. Tiene también almendra amarga. Notas florales. Pero lo que yo más siento aquí. Desde el inicio hasta el final. Sin lugar a dudas. Es el abatonca. Que le da como un toque cremoso. Como cálido. Y esto yo lo considero que es más que nada como para usar en otoño. En otoño e invierno. Este perfume no es para nada invasivo. O sea, por más que sea para todo el invierno. No es invasivo. Es dulce. Pero es un dulce bien, bien equilibrado. Es un dulce que no es excesivamente fuerte. Tiene su lado como elegante. Pero a la vez también puede ser usado para algo más como casual. ¿Ok? Sin llegar a lo súper, súper informal. Y yo lo considero perfecto para el trabajo. Si les gusta el abatonca. Por ejemplo, el abatonca que encuentran en Good Girl. Ya, es abatonca. Si les gusta este perfume Manifesto de Yves Saint Laurent. Porque tiene abatonca también. O sea, va por esa línea. Va por la línea de Manifesto. ¿Ok? Va por esa línea. Y por eso fue que apenas lo li. Me enamoró. Me encantó. Esperé que hubiera una oferta en mi país. Y lo compré. Muy recomendado. Yo le daría del 1 al 10. Un 9.5. Bastante bueno. Su duración en mí es más o menos de unas 7 horas. No está nada mal. O sea, duración que la gente pueda sentir. Unas 7 horas por ahí. Ya en la ropa y en la piel es mucho más. Catré. Absolutamente. Continúo con este de acá. Que este ya no es de Catré. No es de la línea Catré. Este es uno que me gustó mucho. Apenas lo que también fue como que huele bien rico. Huele como a almendras y flores. Estoy hablando de Boucheron Fleurs. O se escribe Fleurs. Y ahora voy a dejar acá el nombre en el video. Y esta fragancia. Tiene una botella muy interesante. No es como que es la botella más bonita del mundo. Es bien clásica. Pero es interesante. O sea, se ve llamativa. Me gusta. Me gusta. Y como les comento. Este es un perfume que es fresco. Es dulce. A frutado huele como a almendras con pera. Y este tiene, si no me equivoco, flor de frangipani. Que le da un toque como caribeño. También como un toque más, se puede decir, veraniego. Pero también está muy bueno para ser usado en otoño. Además, yo creería que en otoño quedaría mejor que en verano. Porque este sí tiene una salida un poquito fuerte. Ya es como que, wow. Un poquito invasivo, un poquito fuerte. Pero a los pocos minutos se va suavizando. Tiene mucha presencia. Es súper femenino. Bien femenino. Sí. Del 1 al 10, yo le daría un 9. Buen perfume. Creo que también su duración está bastante bien. Ronda entre las 7, 8 horas. Muy bien. Y este lo pueden encontrar casi siempre en oferta. Asumo que también en sus países. No lo sé. Como les digo, yo soy de Perú. Y puedo hablar por mi experiencia aquí en Perú. En otros países, la verdad que no sé mucho. Pero ustedes siempre con sus comentarios me orientan un poquito. Como que, ay, mi país está en tal precio. Está menos. Está más. Así pasa en todas partes del mundo. Pero bueno, sería ese mi otro perfume de Boucheron. Es Boucheron Flux. Vamos con otro. Y ese lo tengo también en su cajita. Quiero guardar este de acá. Me gusta la caja. O sea, está bonita. Como bien floral. Vamos a ver este, que es uno de mis súper favoritos. Y este yo lo hablé en mis perfumes, que son como aquellos que me encantan de mi colección. Mi como top 5, me parece. Y estoy hablando de otro de Catre. No sé, me encanta la línea en Catre. Oh, qué rico. Ya. Este es... A ver. Ay, miren. Ya, ¿cómo es posible? Me olvidé el nombre. Catre. Catre en Rouge. Ok. Catre en Rouge. Lo he usado un poco. O no, lo he usado bastante. Pero es que es de 100 mililitros y no se ve la diferencia. Pero creo que si lo volteo así, ahí, creo que se puede notar cuánto lo he usado. Y este de acá, igual, conserva el diseño de los otros Catre. Y este de acá tiene la... Me gusta mucho porque la botella es rojita. Y me encanta ese color en las botellas de perfumes. Me parece que es un color muy llamativo, muy sensual. Y yo lo compré básicamente porque este perfume tiene, bueno, pimienta rosa, rosa. Pero el fondo es de Malavisco, de Marshmallow. Y yo ya quería un perfume con Marshmallow. Porque ustedes saben que yo tuve Dolce & Gabbana. Creo que ese es... Ay, no me acuerdo bien ese que tiene Marshmallow de Dolce & Gabbana. Bueno, ya. Tuve ese. Que ya me acordaré y por ahí les dejaré acá en el video. Pero yo tuve ese, creo que es el... Purpham. Purpham, me parece. Sí, Purpham. Ok. Este lo tuve y tenía Marshmallows. Entonces yo extrañaba ya ese aroma de Marshmallows. Que casi no se encuentran en las fragancias. Pero en este lo tuve. Y es como que es algo como que va de fondo. No es el protagonista, ok. Pero sí lo sientes. Y es lo que más me gusta de este perfume. Que se siente como dulcecito, sobre todo al inicio. Luego ya pasan las horas. Y toma más protagonismo la rosa con la pimienta rosa. Pero siempre está el fondo de malo avisco. Y es... Tiene su ladito gourmand. Como saben, me gusta mucho eso. La duración es igual. Siete, ocho horas como los otros catre. En la ropa dura más. Pero este es... Es el más sensual. Es sensual. Es femenino. También tiene su lado elegante. Muy buen perfume. Y creo que bien recomendado. También he escuchado que este está descatalogado. No sé. Igual como les digo. Quiero ir investigando. Y sabiendo... Comprobando si los rumores son ciertos o no. Pero sería una pena. Porque es un súper perfume. Creo que toda chica debería tenerlo. Vale mucho la pena. Del 1 al 10 le pondría un 9.5. Y ahora les voy a contar. ¿Qué perfume de bucherón está en mi lista de deseos? Desde que lo vi. El nombre y la botella fueron como que... Debo tenerlo. Aún no llega a mi país. Espero que pronto lo haga. Pero está aquí. Se llama Serpent Rain. Y este perfume. Tiene notas que son florales. De rosa turca. Rosa del desierto. Que me da mucha curiosidad eso. Tiene también sándalo. Notas cítricas como la naranja. Me da mucha curiosidad. Siento que va a seguir la línea. Esa línea que... Por la cual sigue bucherón. Que es... Es de perfumes que son elegantes. Un poco sofisticados. Pero a la vez como para casi toda ocasión. Muy versátiles. Y... Miren la botella. O sea, no es una botella hermosa. Preciosa. Es una botella que... Tiene como que la piel de la serpiente. Como el diseño de la piel de la serpiente. Y me encanta eso. Mi animal en el horóscopo chino es la serpiente. Entonces, yo siempre como que... Me encantan las serpientes, ¿ya? No sé si alguna vez tendré una como mascota. Yo creo que es ilegal. Así que no. Mejor no. Pero... O sea, a veces que son tan enigmáticas. Tan misteriosas. Tan... Como que... Hipnotizantes. Que... No sé. Me llama la atención. Me gustan. Y bueno. De hecho, por eso fue que también me llamó la atención este perfume. Por mi horóscopo chino. Y... Como les digo. Espero que llegue a mi país. No creo que esté muy barato. Pero vamos a ver. Y ya cuando llegue les voy a hacer mis primeras impresiones. Para que sepan. Todo lo que opino sobre este perfume. Y me gustaría que me contaran. ¿Ustedes este? ¿Lo tienen en su colección? ¿Lo han percibido? ¿Qué tal es? Me gustaría saber mucho de eso. Me cuentan abajo en la caja de información. Por si. Así tengo como que más referencias. De opiniones. De reviews. Confíen ustedes. Bueno chicos. Si les ha gustado este video. No olviden dar un like. También suscribirse a mi canal. Activando la campanita. Seguirme en redes sociales. Facebook. Twitter. Instagram. También están súper invitados. A mi canal. En Telegram. Y el grupo Perfumadas. En Facebook. Nos vemos en un siguiente video. Les mando un gran gran beso. Bye.